Linda palomita Linda palomita te vengo a cantar Esta triste pena que vas a llorar Linda palomita te vengo a cantar Esta triste pena que vas a llorar Mi longa se ha ido para no volver Me ha dejado sola, sola al padecer Mi longa se ha ido para no volver Me ha dejado sola, sola al padecer Vete a verla pronto palomita ve Que yo aquí solito me pondré a beber Vete a verla pronto palomita ve Que yo aquí solito me pondré a beber Luego borrachito yo la quiero beber Llorando que vuelva la ingrata mujer Luego borrachito yo la quiero beber Llorando que vuelva la ingrata mujer Cuando rayo el día y llámenes que el sol Quiero que le digas como somos yo Cuando rayo el día y llámenes que el sol Quiero que le digas como somos yo Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir Alberto Córdova y su promotora en fuerza En todo el Perú Linda palomita te vengo a cantar Esta triste pena que vas a llorar Mi longa se ha ido para no volver Me ha dejado sola sola al padecer Mi longa se ha ido para no volver Me ha dejado sola sola al padecer Vete a verla pronto palomita ve Que yo aquí solito me pondré a beber Luego borrachito yo la quiero ver Llorando que vuelva la ingrata mujer Luego borrachito yo la quiero ver Llorando que vuelva la ingrata mujer Cuando rayo el día y llámenes que el sol Quiero que le digas como somos yo Cuando rayo el día y llámenes que el sol Quiero que le digas como somos yo Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir Dile que no puedo sin ella vivir Que regrese pronto si no es de morir